Amada familia, el Eterno, Shabbat Shalom. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Les invito a que se pongan de pie y quiero saludar a cada persona que nos está viendo desde el canal de YouTube. Que el Eterno les bendiga, les guarde. Bienvenidos a este tiempo de Javdalah. Que el Padre les continúe bendiciendo y que esta transmisión sea de mucho regocijo, de mucha bendición para ti. Que el Padre te hable en esta tarde, en el nombre de Yeshua. Saluda a la persona que tienes a tu lado. Abrazale, dile bienvenido a la congregación. Bienvenido a la Keilah. Si ves a una persona nueva, acércate y dile bienvenido. Eres bienvenido a esta casa. Padre, te damos gracias. Levanta tus manos al Rey y dile, Padre, gracias por un Shabbat más. Por glorificarte en medio de nosotros, Señor. Recibe toda la alabanza de nuestro corazón. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la adoración. Levanta tus manos a Él y dile, te ofrecemos nuestra vida. Te ofrecemos nuestro corazón en esta hora. Gratitud, como dice tu palabra. Que yo entro por las puertas con acción de gracia, Señor. Por tus atrios con alabanza. Y vamos a decir todos. Yo sé que no moriré, yo cantaré las obras de Adonai. Y aunque duro, Él me ha castigado. A la muerte no me entregó. Vamos, Keila, canta conmigo. Yo sé que no moriré, cantaré las obras de Adonai. Cantaré las obras de Adonai. Y aunque duro, y aunque duro, Él me ha castigado. A la muerte, a la muerte no me entregó. Ay, 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 ábrame las puertas del templo que con los justos yo quiero entrar. Ay, 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 ábrame las puertas del templo que con los justos yo quiero entrar. Ay, 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 ay Me ha castigado a la muerte, no me entregó. Sé que no moriré. Yo sé que no moriré. Cantaré las obras de adorar. Y aunque duro, me ha castigado a la muerte. No me entregó. Ay, 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 abranme las puertas del templo. Bien, con los justos no quiero entrar. Ayer, alabastos quiero dar. Ay, 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 abranme las puertas del templo. Bien, con los justos no quiero entrar. Ayer, alabastos quiero dar. Ay, 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 abranme las puertas del templo. Bien, con los justos no quiero entrar. Ayer, alabastos quiero dar. Ay, 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 abranme las puertas del templo. Bien, con los justos no quiero entrar. Ayer, alabastos quiero dar. Ay, 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 abranme las puertas del templo. Bien, con los justos no quiero entrar. Ayer, alabastos quiero dar. Ay, 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 abranme las puertas del templo. Bien, con los justos no quiero entrar. Allí en alabanzas quiero dar, ay, 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 ábrame Las puertas del templo que con los gustos yo quiero entrar Allí en alabanzas quiero dar, ay, 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 ábrame Las puertas del templo que con los gustos yo quiero entrar Allí en alabanzas yo daré Apláudele al Rey, apláudele al Rey Dile alabanzas yo daré en esta hora a ti Señor Aleluya Y vamos a decirle cuántos saben que Él es el poderoso de su pueblo Aleluya Denle un codazo a su vecino y dígale despierte Que llegó el tiempo del Rey El Shabbat, la celebración para Él, aleluya Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que viene a la Keila En el nombre del Señor celebraremos su poder Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán Los oídos, los oídos, los oídos de los sordos Oirán El coco saltará Danzará 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 Vamos Keila La lengua de los mudos Danzará Aleluya Vamos Keila Levanta tu alabanza al Rey Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Hoy de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte de Adonai Celebraremos su poder Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Y ellos verán Los oídos, los oídos, los oídos, los oídos El coco saltará Con el arpa danzará La lengua de los mudos se abrirá Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Hoy los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán El cojo saltará, con el arca danzará, la lengua de los mudos cantará Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz lo oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré a Adonai por siempre, su diestra es todo poder Echó a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballo Echó a la mar, echó a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballo Echó a la mar, echó a la mar, los barros del Faraón Mi padre es Dios, mi padre es Dios Y yo le exalto, mi padre es Dios, y le exaltaré, mi padre es Dios, yo le exalto, mi padre es Dios, y le exaltaré, hecho a la mar, hecho a la mar, los carros del Faraón. Que suba tu alabanza, que suba tu alabanza, delante del rey. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¡Vamos conmigo! Adonai es mi guerrero, y Adonai es mi guerrero, él pelea por nosotros. Adonai es mi guerrero, Adonai, Adonai. Adonai es mi guerrero, oh, oh, oh. ¡Vamos, Keylor! Y conmigo y alabanzate. ¡Cuánto es mi guerra sin hora de Dios! ¡Si paso y senta, cantaré! ¡Cuánto es mi guerra sin hora de Dios! ¡Daza y pandero yo daré! ¡Cuánto es mi guerra sin hora de Dios! Con fuerza, que cantamos, yo gritaré. ¡Vamos, Keylor, conmigo! Y Adonai es mi guerrero, oh, oh, oh. Adonai es mi guerrero, oh, 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 oh. ¡Adonai, Adonai! Adonai es mi guerrero, oh, 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 oh. ¡Adonai es mi guerrero! Adonai es mi guerrero, oh, 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 oh. ¡Con mi alabanza! Y con mi alabanza pelearé. Pues no es mi guerra sin hora de Dios. Y sin mal y trompetas tocaré. Y sin mal y trompetas tocaré. Pues no es mi guerra sin hora de Dios. Y sin mal y trompetas tocaré. Pues no es mi guerra sin hora de Dios. Con fuerte y alabanza voz yo gritaré. ¡Eh! 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 ¡Eh sea tu nombre aleluya vamos conmigo Keira y a la presencia de Adonai tiembla la tierra a la presencia del dios de Jacob a la presencia de Adonai tiembla la tierra a la presencia del dios de Jacob y que tuviste, Omar, que huiste tu ojorda que te volviste atrás que huiste, Omar, que huiste tu ojorda que te volviste atrás a la presencia de Adonai tiembla la tierra a la presencia del dios de Jacob a la presencia del dios de Jacob a la presencia del dios de Jacob el convirtió la bella en el estanque de agua de agua, de agua viva aleluya de agua, de agua viva y ahora salta y ahora salta y ahora salta para tu dios y ahora salta y ahora salta para tu dios y ahora danza 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 para tu Dios Y ahora grita 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 para tu Dios Y ahora grita Y ahora grita para tu Dios Y ahora salta Y ahora salta Y ahora salta para tu Dios Y ahora salta Y ahora salta Y ahora salta para tu Dios Y ahora danza Y ahora danza, y ahora danza para tu Dios Y ahora corre, y ahora corre, para tu Dios Y ahora corre, y ahora corre, y ahora corre Y ahora corre, y ahora corre, para tu Dios Y en la presencia de Adora y tiembla en la tierra A la presencia de Adonai que empleó la tierra A la presencia de Adonai que empleó la tierra A la presencia de Adonai que empleó la tierra A la presencia de Adonai que empleó la tierra Él convirtió la pena en el estanque de agua viva Él convirtió la pena en el estanque de agua viva De agua viva Y ahora salta Y ahora salta Y ahora danza 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 Y para tu Dios Aleluya Un grito de gozo Aleluya Bendito el Rey por siempre Levanta tus manos En la presencia de Adonai Levanta tus manos en su presencia Su presencia está aquí Dile Espíritu Santo Ven y llénanos Llénanos de tu presencia Espíritu de Dios Llena este lugar Trae vino nuevo Las aguas, las corrientes de tu Espíritu En nosotros Señor Renueva nuestras fuerzas como las del búfalo Señor Y no nos dejes caer Y no nos dejes caer Señor Líbranos de todo mal Porque tuyo es el reino Porque tuyo es el poder Porque tuyo es la gloria Señor Por siempre Levanta tus manos y dile Derrama aceite fresco Derrama aceite fresco Sobre nuestras vidas ahora Señor Derrama tu Espíritu en nosotros Pídele que te reavive Dile trae un ajuste a mi vida Señor Clámale a Él en esta hora Dile avívame Avívame mi Espíritu, mi corazón, mi alma Acércate a mí Señor Acércame a ti En mi corazón Hay un clamor Un deseo insastiable Me rindo a ti Mi Dios Entregado Oiré En pos de ti Benditos Los Sedientos Pues su sed Saciarán Llena hoy Mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo de Yeshua Llena hoy Mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo de Yeshua Aleluya Levanta tus manos Y mire al Eterno Y en mi corazón Hay un clamor Deseo Deseo Insastiable Me rindo a ti Me rindo a ti Mi Dios Entregado Iré Entregado Iré En pos de ti Benditos 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 Los Que Quieres Más Benditos Benditos Jesús Saciarán Llena hoy Mi lámpara Señor Para poder proclamarte Y testigo de Yeshua Llena hoy Mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Para poder proclamarte No me conformo No me conformo Necesito más de ti Sigue con nosotros Y quiero más de tu aceite fresco Tú me das Tú me das De tu poder Verlo caer Anhelo yo Hasta que el mundo Te haga tismo Señor Quiero más de tu aceite fresco Tú me das Tú me das De tu poder Verlo caer Anhelo yo Hasta que el mundo Te haga tismo Señor Quiero más de tu aceite fresco Tú me das Tú me das De tu poder Verlo caer Anhelo yo Hasta que el mundo Te haga tismo Señor Quiero más Quiero más de tu aceite fresco Tú me das Tú me das De tu poder Verlo caer Anhelo yo Hasta que el mundo Te haga tismo Quiero más Quiero más de tu aceite fresco Tú me das Tú me das De tu poder Verlo caer Verlo caer Anhelo yo Hasta que el mundo Te haga tismo Quiero más de tu aceite fresco Tú me das Tú me das De tu poder Verlo caer Anhelo yo Hasta que el mundo Te haga tismo Señor Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu espíritu Yo iré a proclamarte Yo iré a proclamarte Y testigo de Yeshua Dile llena hoy mi lámpara Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu espíritu Yo iré a proclamarte Y testigo de Yeshua Dile llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu espíritu Yo iré a proclamarte Yo iré a proclamarte Soy testigo de Yeshua Quiero más de tu aceite fresco Tú me das Tú me das De tu poder Verlo caer Anhelo yo Hasta que el mundo Te haga tismo Señor Quiero más de tu aceite fresco Tú me das De tu poder Señor Verlo caer Anhelo yo Hasta que el mundo Te haga tismo Señor Quiero más de tu aceite fresco Tú me das Tú me das De tu poder Verlo caer Anhelo yo Hasta que el mundo Te haga tismo Señor Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu espíritu Yo iré a proclamarte Mi testigo de Yeshua Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu espíritu Yo iré a proclamarte Mi testigo de Yeshua Aleluya 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 Levanta tus manos a él Y dile Lléname Señor Lléname Señor Tal vez tú te has sentido seco En este tiempo Dile ven y refrescame Con las aguas De tu espíritu Señor Tal vez tú has sentido En este tiempo Una sequía en tu vida Déjate ministrar Por las corrientes De aguas vivas De su espíritu santo Aleluya Dile lléname Espíritu de Dios No dejes que mi aceite Se acabe Señor Enamórame de ti Atráeme a ti Atráeme a ti Señor ¿Cómo podremos ir En pos de ti Si no nos atraes tú Con tu amor Y tu misericordia Señor Atráeme a ti Correré en pos de ti Muchos han dejado La oración El ayuno El ruego El Señor está diciendo Vuélvete a conectar Este nuevo año Esta nueva temporada Con el poder De mi espíritu Yo quiero vivificar Sus vidas Traer un propósito A ti Un propósito A tu alma Reavivarte Reajustarte Para nueva obra Para toda nueva obra Que yo he planeado Esta temporada Para ti Dile Padre Avívame Levanta tus manos Y dile Avívame con tu espíritu Reavívame Reajústame Con tu poder En el nombre de eso En el nombre de eso ¿Qué tal si clamamos al Mesías? Jesús Yeshua A ti Yeshua Todos mis sueños Están en ti Mis pensamientos Están en ti Mis planes Están en ti Jesús Dilo conmigo Jesús A ti Yeshua A ti Jesús Todos mis sueños Están en ti Todos mis sueños Están en ti Mis pensamientos Están en ti Mis planes Mis planes Están en ti Jesús No vale la pena La vida sin ti No vale la pena La vida sin ti Tiro conmigo Por eso entregaré Por eso entregaré mi ser Tómame otra vez Tómame otra vez Me rindo a tus pies Jesús Por eso entregaré Por eso entregaré mi ser Tómame otra vez Tómame otra vez Me rindo a tus pies Jesús Tiro conmigo Jesús Jesús A ti Jesús Todos mis sueños Están en ti Mis pensamientos Están en ti Mis planes Están en ti Jesús Oh Jesús 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 A ti Jesús A ti Jesús A ti Jesús Oh 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 Dile todos mis sueños Todos mis sueños Están en ti Mis pensamientos Están en ti Mis planes Están en ti Y en Jesús No vale la pena No vale la pena La vida sin ti No vale la pena No vale la pena La vida sin ti Dile con tu corazón Por eso entregaré Por eso entregaré Mi ser Tómame otra vez Yo me rindo a tus pies Jesús Por eso entregaré Por eso entregaré Mi ser Tómame otra vez Me rindo a tus pies Jesús Por eso entregaré Por eso entregaré Mi ser Tómame otra vez Tómame otra vez Me rindo a tus pies Jesús Por eso entregaré Por eso entregaré Mi ser Tómame otra vez Me rindo a tus pies Jesús Mira Keila Eso suena tan bonito Tan bonito que suenan Estas canciones Donde decimos Me rindo a tus pies Por eso entregaré Todo Pero yo quiero Preguntarte a ti ¿Será que esta nueva temporada Que el Señor nos ha entregado Realmente nos hemos rendido Todo a Él Y tú me puedes decir Pastora Sara Que es rendirse a Él Sabe que es rendirse Al Eterno Que usted no sea igual Que antes Cuando usted realmente Se ha rendido al Eterno Usted no hace Usted no es Como era antes Tal vez en la temporada Pasada O los que todavía Están muy apegados Al año civil Tal vez el año pasado Tú eras muy gritón O tú tenías Una lucha Con la pornografía O con contestarle mal A tu esposo O con no someterte A tu esposo O con maltratar A tu esposa Y no ser empático Con ella Escucharle Y ayudarle Tal vez la temporada Pasada Tú todavía tenías Un rencor En tu corazón Una falta de perdón Por alguien Tal vez en la temporada Pasada Había mucho orgullo En tu corazón O eras imitador No de Adonai Sino de todo Lo que hace tu familia De tus antepasados Como mi abuelita Era mentirosa Yo soy muy mentirosa Como mi abuelita Le robaba a mi abuelito Yo le robó a mi esposo Pero la palabra Del Señor dice Ciertamente Dejen lo que queda atrás Dejen lo que queda atrás Miren hacia adelante Y prosigan a la meta Al supremo Llamamiento Si tú en esta temporada Todavía te comportas Como la temporada pasada Tú no te has rendido Al Mesías Yo le dije al Eterno Señor Esta nueva temporada Yo quiero ser una esposa Más sumisa Por eso el Eterno Le dice a la mujer Sujétese Algunos de mis discípulas Les he dado una clave Para la sujeción Y es que La sujeción El sometimiento El ser una mujer Sometida Es un arma De doble filo A favor mío Porque cuando el varón Ve a una mujer Dócil ¿Qué pasa? El hombre la complace Pero ahorita Como hablaba con Steven Cuando la mujer Es grosera El hombre Se pone más grosero Porque él es cabeza Y tiene que estar Por encima de ti Pero cuando la mujer Es dócil Sujeta Sí mi Señor Entonces el hombre Dice Y pasa lo que dice La Escritura Puede amarla Puede entregar Su amor total A ella Hay muchas áreas En tu vida Piensa en ellas Keila ¿En qué áreas En tu vida? Yo le dije Señor Yo quiero ser Más sumisa Yo quiero ser Como tú Yo quiero ser Como Sara ¿Cuántos empezaron Este mes A leer la parasha? Esa parasha Tiene que ser Vida en tu espíritu Cuando yo veo A Sara Yo la veo Sometida A Abraham Y sabes que Sara Ayudaba A todos Pero ella decía A su esposo ¿Mi qué? Mi Señor ¿Qué áreas En tu vida No han sido entregadas? Todavía sigues Llorando Por ese hombre Que te ha maltratado Diez años Mijita No más Ve ciertamente Por lo que queda Adelante A muchas mujeres Acá su área Sentimental Las ha detenido Para ir Caminar En pos De su asignación Busca primero El reino de Adonai Y todo lo demás ¿Se te hará qué? Se te será Añadido Cualquiera de ustedes Que busque primero El reino de Dios Su justicia Perfecta Servirle a Adonai Todo lo demás Se le será Añadido Así que Ponte de pie Un ratico más Yo le pido Al Espíritu de Dios Que te toque En este momento Muy lindo cantar Jesús A ti Jesús Todos mis sueños Están en ti Mis sueños Están en ti Mis pensamientos Están en ti Mis planes Están en ti Y que sigue diciendo No vale la pena La vida sin ti Entonces Él te dice Déjate gobernar por mí Déjate gobernar por mí Levanta tus manos ahí Dile Padre Aquellas áreas Que yo no te he dado Que no te he entregado En las cuales no me he sometido Yo las entrego a ti En esta mañana En esta tarde Dile por eso entregaré Por eso entregaré Mi sed Tómame otra vez Me rindo a tus pies Ríndete a Él Que no le has rendido al Eterno ¿Cuál es ese hábito? En el que sigue Será la murmuración El pensar mal El hablar mal Me rindo a tus pies Ríndete a Él Levanta tus manos y dile Así que entregaré mi sed Y tómame otra vez Dile yo me rindo a ti Me rindo a tus pies Y es su hábito Así que entregaré Así que entregaré mi sed Y tómame otra vez Y tómame otra vez Me rindo a tus pies Y es su hábito Por eso entregaré mi sed Y tómame otra vez Me rindo a tus pies Me rindo a tus pies Y es su hábito Por eso entregaré mi sed Y tómame otra vez Y tómame otra vez Ríndete a Dios Ríndete a Él con todo tu corazón Y tómame otra vez Y tómame otra vez Y tómame otra vez En el nombre de Jesús Amén, aleluya ¿Cuántos pueden darle gracias al Rey? En agradecimiento Aleluya Aleluya Y vamos a mirar hacia Jerusalén Y vamos a hacer el Shema Shema Y Israel Adonai Eloheinu Adonai Amén, aleluya 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 Amarás a Adonai en tu Elohim con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Estas cosas que yo te ordeno el día de hoy Estarán sobre tu corazón Las enseñarás diligentemente a tus hijos Y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa Y cuando andes de camino Al acostarte, al levantarte Las atarás por signos sobre tu mano Y serán cintillo entre tus ojos Y las escribirás sobre los marcos de tu casa Y sobre tus portones Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!